En el escenario electoral en el que Kamala Harris y Donald Trump se están jugando la Casa Blanca, toca mirar alguna que otra curiosidad que surge cuando se dan los comicios en Estados Unidos. Nos situamos en el condado de Clallam, situado en el estado de Washington. Este pueblo no solo es famoso por ser donde se rodó la saga de Crepúsculo, sino también por acertar siempre con el ganador de las elecciones estadounidenses, Estefania Moniz. Pues Marta, son muchos los seguidores de la saga Crepúsculo quienes conocen este pequeño condado estadounidense llamado Clallam, en el extremo noroeste de Estados Unidos, situado en el estado de Washington y muy cerca de Seattle y Forks. Allí nos trasladamos, aunque sementalmente, porque como decimos, se rodó la trama de libros y películas, una de las más famosas del mundo, en cuanto a series vampíricas Crepúsculo. ¿La recuerdan? Hola. Lo siento, la semana pasada no tuve oportunidad de presentarme. Me llamo Eduard Cullen. Tú debes de ser Vera. Sí. Células de raíz de cebolla. Y después de este momento fandom para quienes lo sean, vamos a pegarnos a la actualidad que nos toca. Aparte de este detalle, Clallam es famoso por ser el condado encargado de adivinar quién gana en las elecciones presidenciales según el resultado que sale en este lugar. El candidato siempre acaba ocupando la Casa Blanca. Los resultados del condado de Clallam han adivinado los 11 últimos ganadores de las presidenciales desde el año 1980. Dos veces Ronald Reagan, una vez Bush padre, dos veces Clinton, dos veces Bush hijo, dos Obama, una vez Trump y una vez Biden. Nada más y nada menos. Y la curiosidad no queda solo ahí porque esta racha de aciertos es la más larga de cualquiera de los 3.143 condados de Estados Unidos. En los últimos 40 años de elecciones estadounidenses, los votantes de Clallam han elegido a seis republicanos y cinco demócratas. Este pequeño condado tiene algo más de 77.500 habitantes y a priori están siendo unos comicios muy reñidos ya que la población está totalmente dividida entre los dos candidatos. Ninguno de los 3.243 condados se ha acercado a su récord, pero ¿cómo es su población? ¿Cómo es la gente de Clallam? Es en gran parte una población rural. Sus ingresos provienen de la industria maderera. Sus propios residentes se preguntan por qué este fenómeno político único ha perdurado todos estos años. Pues bien, lo que parece es que las áreas más rurales se inclinan por los republicanos, mientras que las partes más pobladas del condado lo hacen por los demócratas. Y es que la parte oeste de Clallam está más orientada a los productos forestales, la industria y la economía más relacionada con la tierra. Y el lado oeste se relaciona con la jubilación. Escuchamos al presidente legal, al representante legal de la ciudad, Rod Fleck. Este condado que se extiende desde este a oeste por la parte más septentrional de la península olímpica se puede ver desde Canadá en un día despejado. Cuando le preguntaron a los votantes del condado sobre qué sigue siendo lo más importante para ellos a la hora de elegir a Trump o a Harris, salen a relucir los ecos de los problemas de los estados clave en disputa, donde probablemente se decidirán las elecciones, es decir, la economía, la inmigración y los derechos de los estadounidenses. Han sido los rasgos más mencionados por los residentes. Por ahora los residentes tendrán que esperar hasta después del 5 de noviembre para saber si continúa o se rompe la racha de elecciones presidenciales del condado de Clalam en el pueblo de Crepúsculo. Mañana lo sabemos quién será el próximo en llegar a la Casa Blanca.